Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de SQL Server 2005 creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, en esta ocasión vamos entonces a comenzar a analizar una de las herramientas gráficas, si no la más importante que viene con el SQL Server 2005 Developer Edition Esta es una herramienta que vamos a ir utilizando a lo largo de todo el curso vamos por acá por inicio, todos los programas, Microsoft SQL Server 2005 y nos vamos hacia el SQL Server Management Studio esta es la herramienta que vamos a comenzar a analizar vamos a ejecutarla ok, luego de la pantalla de presentación nos sale entonces la pantalla para conectar al servidor en este caso tenemos acá varias opciones, esta es la que vamos a dejar por defecto pero quería que vieras que aquí podemos conectarnos al motor de base de datos podemos conectarnos al analysis services, al reporting services que no lo hemos instalado al SQL Server Mobile y al integration services, en este caso vamos a dejar a motor de base de datos el nombre del servidor, aquí tenemos el servidor que colocamos en el momento de la instalación el tomo Apocalipsis, el nombre del computador le dijimos que era una autenticación de Windows y si es una autenticación de SQL Server teníamos que haberle dado un nombre de inicio de sesión o una contraseña ok, entonces vamos a hacer la autenticación de Windows y vamos a ver, por acá tenemos unas opciones que nos dicen las propiedades de la conexión ok, tamaño del paquete de red, 4096 bytes protocolo de la red es predeterminado aquí tenemos estas opciones que ya vimos en videos pasados y conectar con la base de datos, entonces aquí podemos conectar con una base de datos que querramos ok, tiempo de espera en la conexión y tiempo de espera de ejecución vamos a irnos hacia inicio de sesión cerramos opciones y nos quedamos con la ventanita inicial vamos a darle entonces a conectar Cibernauta ok Cibernauta entonces aquí tenemos nuestra ventana del Microsoft SQL Server Management Studio te recuerdo Cibernauta te recuerdo Cibernauta que si hay personas que están siguiendo este curso hay usuarios que están siguiendo este curso con la versión SQL Express hay una versión del Microsoft SQL Server Management Studio gratuita, descargable de la página de Microsoft para el SQL Express aquí tenemos en esta pestaña tenemos un resumen de lo que tenemos acá en lo que se llama el explorador de objetos ok tenemos un resumen aquí también entonces esto lo podemos ver tipo lista o tipo informe ok esta ventana vamos a cerrarla provisionalmente tenemos aquí un menú igual que el de otros menúes de las aplicaciones Microsoft como puedes ver con teclas de atajo con iconos a los lados con rayitas de división y esta tecla actualizar F5 que para algunas opciones sirve pero para otras no ya vamos a ver eso lo vamos a ver más adelante aquí tenemos el SQL Server Profiler que lo vamos a ver en unos videos más adelante la comunidad y la ayuda que la vamos a ver en el próximo video aquí podemos hacer una nueva consulta se presenta una barra con las opciones más comunes y acá tenemos la opción de conectar y cada uno de los objetos del servidor ok este es el servidor que puede tener varias bases de datos ok en este caso tiene las bases de datos del sistema y las instantáneas de bases de datos que vamos a ver en su momento en el video número 8 este es el video 5 ok lo que queremos en este momento es ver esta ventana nueva consulta vamos a darle aquí clic y tenemos aquí la ventana para consultar ve aquí me dice cuál es el nombre aquí en la barra de estado que ves aquí me dice que estoy conectado me dice cuál es el nombre del usuario cuál es el nombre del servidor ok me dice a la base de datos que estoy conectada en este caso a master ok si escojo aquí model cambio aquí a model voy a dejarla en master como estaba ok me dice el tiempo y las filas ok aquí puede escribir entonces un script ve que se me abre una nueva barra de herramientas donde yo puedo desconectar puedo cambiar de conexión puedo ejecutar lo que coloque aquí el script ok analizar la sintaxis puedo incluso disminuir la sangría aumentar la sangría ok comentar un grupo de líneas como hacemos en el visualbasic.net ok entonces esta es una ventana que nos permite colocar comandos SQL directamente ¿verdad? ok si ven ahora entonces quiere decir que aquí tenemos nuestra ventana con las características ya mencionadas vamos a desconectarla ok ve que aquí me permite desconectar ok vamos a desconectar y ahora me dice no conectado vamos a quitar estos mensajitos de acá aceptar ok entonces aquí no puedo ya seleccionar una base de datos a menos que vuelva a conectar nuevamente pero para volver a conectar si ven nota ¿verdad? para volver a conectar él me va a pedir nuevamente la autenticación ok aquí tenemos conectamos y cambiamos el estado ya estamos aquí conectados nuevamente muy bien entonces vamos ahora a estando en este estado conectado vamos a ver cómo funciona esta ventana si has hecho el curso de base de datos con Firebird este es el equivalente al IVexpert ok y en especial al SQL script ok aquí es donde se colocan los scripts para después ejecutarlos posteriormente la mayoría de las bases de datos que se administran tienen estas interfaces gráficas y también tienen el modo manual o el modo de consola vamos a colocar aquí entonces una instrucción ¿verdad? para poder ejecutar ¿verdad? si yo no coloco aquí nada y le digo ejecutar no funciona nada porque no tengo ningún comando colocado ok en este caso suponte que yo quiera colocar select arroba arroba Javier por decirte algo y le doy a ejecutar y me aparece aquí una ventana de resultado donde me dice mensaje 137 nivel 15 estado 2 línea 1 debe declarar la variable escalar arroba arroba Javier ok entonces este es un mensaje que da un mensaje de error ok ahora si yo utilizo un mensaje o un comando que si lo reconozca como el get date ok le doy a ejecutar aquí vemos el resultado aquí vemos el resultado 27.6 del 2010 a las 7.36 de la noche ok entonces de esa manera cibernauta puedes ver como puedes crear acá tus scripts suponte cibernauta que quieres que yo quiero colocar acá nuevamente lo que había puesto arroba arroba Javier y le doy a ejecutar nuevamente lógicamente tengo el mensaje de error pero si le digo select get date y le doy a ejecutar nuevamente el va a tomar por defecto la primera línea pero si marco con un clic sostenido y le digo ejecutar ve que ahora me muestra la instrucción que tengo subrayada y me pasa por alto la instrucción que tengo allá arriba con errores ok lógicamente cibernauta yo puedo utilizar un archivo nuevo verdad y aquí me dice consulta verdad de motor de base de datos consulta mdx de análisis services consulta de mx de análisis services que lo vamos a ver más adelante xmla ok acá lo que nosotros queremos es hacer una consulta a el motor de base de datos una nueva consulta motor de base de datos ve que él me pide conectar nuevamente vamos a conectar y esta ya sería la segunda ventana del query si yo me copio esta instrucción para acá y la pego ok y le doy ejecutar ahora lo que voy a tener es el resultado de la consulta que está ejecutada ve cibernauta que aquí está la instancia número 52 mientras aquí tenemos la número 53 ok tenemos dos instancias y este asterisco lo que significa es que no hemos guardado las consultas ok bueno no va a ser necesario porque no estamos todavía en la parte de las consultas solo que estamos viendo simplemente verdad probando familiarizándonos con la interfaz ok tenemos entonces acá como te había dicho el explorador de objetos donde puedo crear una base de datos que vamos a ver en los próximos videos aquí tenemos la base de datos mismas que vemos acá verdad master model msdb y tempdb las vemos acá también verdad dentro de cada base de datos hay una serie de objetos como las tablas las vistas sinónimos programación service broker almacenamiento y seguridad verdad aquí es donde vamos a crear nuestras bases de datos en los próximos videos y entonces podemos crear incluso nuestras propias tablas verdad clic botón derecho nueva tabla o si la base de datos no está creada clic botón derecho aquí arriba perdón nueva base de datos ok entonces para eso sirve el microsoft sql server management studio bien cibernauta entonces en el próximo video vamos a ver como se utiliza la ayuda desde acá desde el microsoft sql server management studio y desde todos los programas microsoft sql server 2005 documentación y tutoriales y lo que son los libros en pantalla de sql server seré entonces cibernauta hasta el próximo video